Música Cavari les ofreció la coca leca Que vino a los deleitos con cositas lindas Y donde palma aplauso alcanzó En la casa del jabonero Samaniego con Sarita acabó Pabrega contabó la fama mundial alcanzó Wilson con sus ases del volante también gustó Alarcón lo sorprendió con su tambor y mambo Y todo lo más presente el Panamamo Música Panamamo para gozar Panamamo para bailar Mami Solo lo es presente el Panamamo Muchachita de nueva ola Panamamo deben gozar Óyelo bien Solo lo es presente el Panamamo El Panamamo El Panamamo tiene dulzura Por eso lo baila y va en laguna Y todo lo más presente el Panamamo Rico pa' ti mamá Rico pa' ti mamá Oye Coba si quieres bailar Panamamo tú debes gozar Y todo lo más presente el Panamamo Belén 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 Panamamo para gozar Como es Y todo lo más presente el Panamamo ¿Qué Panamamo? ¿Qué Panamamo? ¿Qué Panamamo? ¿Qué Panamamo? ¡Ajá!